Saber que tú, Señor, me amas así De un rienda suelta a un yo desconocido Dejé de ser tan fría, despertaste mi bondad Escuché la indiferencia, huir de mí Valdría la pena ser insultada compartiéndote tu amor Y doblegar todo el orgullo y el temor Tu vista fija en mí, la fuerza me daría Y si quieres tú mi vida, tómala ¿Cómo podría callar el ansia que me da? Saber que un día te veré, Jesús Y yo tocaré la herida que mi rebelión causó Miraré en tus ojos, sentiré tu amor Valdría la pena ser insultada compartiendo tu amor Y doblegar todo el orgullo y el temor Si está fija en mí, la fuerza me daría Y si quieres mi vida, tómala, Señor Oh, 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 oh 2023 Ay, cariño, cariño, necesita el amor Maldría la pena ser insultada compartiendo tu amor De tu amor Y doblegar Todo el orgullo Y el temor Tu vista Fija en mi La fuerza Me daría Y si quieres Tu vencido Oh 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 Tu vienes 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 Gracias por ver el video